Música Si libre fuera sería distinto para querernos Pero no puedo, es imposible quererte así Es imposible, no puedo amarte aunque quisiera Porque tus besos y el corazón no son de ti Quiero pedirte que me perdones por mi franqueza Yo sé que amas a un cariño más no sé a quién Y lo que piensas hacer ahora con ese amante Sé que mañana conmigo mismo lo haces también Muy amables, muchas gracias Gracias Es mi violencia, con mucho cariño para todos ustedes Yo les bendiga una compañía que nos brinda de este día Un compromiso juramentado yo sé que tienes Por eso mismo no hagas empeño por mi querer Esos amores como es el tuyo no me conviene Amor con dueño a mi cariño no puede ser Quiero pedirte que me perdones por mi franqueza Yo sé que amas a un cariño más no sé a quién Y lo que piensas hacer ahora con ese amante Sé que mañana conmigo mismo lo haces también Sé que mañana conmigo mismo lo haces también Muy amables, muchas gracias Es Hint e y quehorel con la música del despecho La música popular... Pues y solo que el el...